¿Qué ha significado el haber encontrado al Santo Padre? ¿Cómo se aplican las enseñanzas que el Papa les ha dicho a ustedes en la profesión como científico? Hemos estado trabajando en el papel de la ciencia en la sociedad y el impacto que los descubrimientos y que los nuevos conocimientos pueden tener para el beneficio de la humanidad en distintas áreas, en el área de la medicina, en el área de la biología, en el área de la física, en el área de la cosmología y encontrando los lazos de unión para mejorar la vida de los seres humanos. ¿Hay alguna anécdota, alguna característica de la jornada de hoy? Hay varias cosas importantes como por ejemplo el problema del cambio climático. A mí lo que más me ha impresionado hoy ha sido las conferencias que han tenido que ver con cambio climático y cómo estamos en una situación crítica en este momento. No solo en algunos países sino que en el mundo en general. Creo que es necesario actuar y actuar pronto y para eso necesitamos un acuerdo internacional creíble, confiable y además que la gente respete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!